Los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Pero los habitantes de Camerún, en la curva occidental de África, continúan hablando de una enorme criatura cuadrúpera que se parece mucho al brontosaurio. En realidad, cuando se les muestra un dibujo de un dinosaurio parecido al brontosaurio y se les pide que lo nombren, dicen indefectiblemente que es un Mokelembenbé. Se le conoce por varios nombres. Mbokalemwenbembulwenbembe en Camerún, Mbiamala Yamalí en Gabón, Mokelembenbé, el que detiene los ríos, en el Congo, en la República Centroafricana recibe diversos nombres. Los Bansiris le llaman Songo, los Bandas, Badigui, Diablo Acuático. En el distrito de Virao recibe el nombre de Guanarú. En Vaya se le llama Riva. También el Jagonini del Congo puede ser el mismo animal, aunque, según los nativos, se alimenta de manatíes. En el Zambece medio, entre Chobe y Cafué, en el suroeste de Zambia, un animal similar recibe el nombre de Isikukumaleu. Es más alto que un hombre, tiene cabeza de serpiente, cuello largo y patas de lagarto, y deja un rastro de 1,5 metros de anchura. Incluso en Madagascar se han recogido testimonios sobre un animal semejante. África permanece aún como un continente con un excelente hábitat para los dinosaurios ya que específicamente en el Congo, hay miles de kilómetros cuadrados de pantanos impenetrables y densa jungla que no han sido totalmente explorados. Las regiones pantanosas del centro de África, casi inaccesibles y muy poco exploradas, no han sufrido glaciaciones ni otros grandes cambios ecológicos ni geológicos desde hace millones de años. No es por consiguiente demasiado inverosímil la hipótesis de la supervivencia de una especie de saurópodo. Por casi 100 años se han recibido reportes desde lagunas del Congo en África Central de la presencia de un monstruo conocido por los nativos como Mokelembenbe, el cual se parece a un dinosaurio. Se reportan variaciones en su longitud que van desde 5 hasta 10 metros, mucho de ello conformado por su larga cola y muy largo cuello. Su cabeza y cuello son comparadas a la de una serpiente en algunos casos adornada con una cresta, pero es mucho más largo que cualquier serpiente pitón. Las patas del Mokelembenbe son descritas como cortas, con tres uñas visibles en la parte posterior de la pata, y las huellas de las pisadas son redondas como de 30 centímetros por pisada en diámetro. El cuerpo ha sido comparado con un elefante o un hipopótamo. Se dice que se alimenta de malombo, una planta tropical trepadora lechosa y con frutas semejantes a manzanas. Bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy. Suscríbete si así lo deseas nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!